El poder que fiscaliza, el poder ejecutivo también tiene que tomar en cuenta la conveniencia independientemente del interés. En algún momento, salvo que no ocurra algo muy imprevisto, un caso de fuerza mayor, deberá ser presidente de la República. Aquí lo que se ha propuesto es un cambio del modelo de designación del procurador por otro que es el modelo de selección. Todas las elecciones, ahí se ha hecho lo que el presidente ha querido. Y un presidente que abandona el solio, es muy cuesta arriba que vuelva. Una conversación de los temas más importantes del poder de República Dominicana con uno de los abogados más influyentes del país, Julio Curio. Julio, tú sabías que viene la reforma fiscal por ahí ya. Estamos a ley de una semana para que públicamente se presente, si se quiere, el primer borrador definitivo de la reforma. Yo te pregunto a ti, Julio, estamos condenados históricamente a que cada vez que llega un gobierno se hable de reforma fiscal que yo llamo en verdad reforma tributaria. Porque aquí, históricamente, la única reforma fiscal que hemos hecho, tú la recordarás, fue la de 1992. Joaquín Balaguer ahí, de la mano de Andy Daguarre y otros economistas destacados. Fuera de ahí, todo ha sido antes y después parches fiscales. Háblame de eso. Bueno, a mí me preocupa que el Congreso reciba tantos proyectos de distinta naturaleza porque no se trata de sellos pretintados de la voluntad del Poder Ejecutivo. Y ya tienen consigo no pocos proyectos de envergadura. Ahí descansa en el Congreso el proyecto que crearía el Ministerio de Justicia. Ahí está el proyecto de la ley de alquileres. Ahí está, sobre todo, el más importante, el proyecto de reforma constitucional. Y en la medida en que se le va endosando carga a ese fardo, solamente hay una posibilidad. Y es que ellos aprueben esos proyectos sin la debida ponderación. ¿Y tú no crees que eso sea parte del proceso? Es decir, apabullar, atiborrar al Congreso de proyectos para que escasee el tiempo a dedicar a cada uno. Bueno, también me preocupa que no se esté consensuando con la sociedad porque independientemente de que el partido de gobierno tiene una mayoría agravada, una mayoría cualificada para aprobar proyectos de ley que requieran las dos terceras partes del voto afirmativo. También es importante escuchar a la sociedad. ¿Hasta qué punto estaría de acuerdo la sociedad con estas iniciativas que están acumulándose? Olvide decir proyectos que también quedaron pendientes. Son tantos que traerlos del olvido se me hace un poco difícil, el proyecto de reforma del Código Penal. Son muchas las iniciativas y el Congreso, que viene siendo el órgano fiscal, el poder que fiscaliza, el poder ejecutivo, también tiene que tomar en cuenta la conveniencia, independientemente del interés predominante, la conveniencia para la colectividad y no para un grupo de poder. Pero, ¿tú estarías de acuerdo con una reforma fiscal? ¿Sí o no? No, nunca nadie quiere sentirse, digamos, impositivamente agravado. Pero tengo entendido que los abogados forman parte de ese grupo de profesionales privilegiados que menos, si se quiere, castigo reciben a nivel fiscal. ¿Y por qué? He escuchado eso. No, es que pagamos como personas físicas y pagamos también como empresas, porque ya pocos abogados son los que siguen prestando sus servicios de forma, digamos, personal. Todos lo hacemos bajo esquemas corporativos, porque tenemos que deducir el ITEBIS de los insumos que también adquirimos, de que compensarlos, me refiero. Ahora, Tomás, si hace una pregunta, ¿estaría yo de acuerdo con una reforma fiscal? Si es fiscal, sí. Si es tributaria, que cargue más, digamos, el peso de lo que ya tributamos, no. Indefectiblemente, ¿tú entiendes que cada vez que se carga más a los más pudientes, se está obteniendo el efecto contrario de lo que se pretende buscar? Tú me has hecho preguntas que son más bien del dominio de economistas, tú sabes, y yo me estoy aventurando a entrar en este terreno que no es el mío. ¿Siguiente empresario? ¿Eh? ¿Eres empresario? Sí, pero que va, un empresario muy minúsculo. A ver, ¿qué te digo? Nada, el gobierno tiene que aumentar los ingresos, es cierto, pero también debe reducir el gasto público y debe mejorar la calidad del mismo, que es lo que se ha negado sistemáticamente a hacer todo partido que escala los resortes del poder. Solamente habría que comparar la nómina pública de agosto del 2020 con la actual. Entonces, en la medida en que no sepamos separar la paja del trigo y específicamente que el Estado no es un yacimiento de empleos para que este o aquel otro acceda y viva de la nada, porque uno va a una institución pública y en la recepción nos encontramos con cinco, seis, siete personas que son, que es una posición, una función que tal vez pudiera desempeñar. Dos, sabemos que ahí estriba la necesidad de mejorar la calidad del gasto. ¿Tú estarías de acuerdo con la reforma constitucional? Sí, creo que lo hablamos aquí ya en la primera vez que... Diametralmente, perdón, frontalmente de acuerdo. Hubiese preferido una reforma de gran aliento, de mayor escala, y no reducida a estos cuatro puntos que son los que han despertado el interés del partido gobernante. Tú como abogado sabes perfectamente que detrás de esos cuatro puntos hay otros que en una asamblea constituyente se van a colar. ¿Tú lo sabes? Sí, es probable. Es probable, pero quiero que sepas que esa discusión no es pacífica en torno al poder que tiene la asamblea revisora cuando ya se reúne. Porque, a ver, el procedimiento de reforma exige que previamente se apruebe una ley señalando los artículos sobre los que versaría la enmienda. Y en la medida en que un sector de la doctrina entiende que se trata de un corsé apretado que lleva la asamblea revisora, no puede discutir otros... La conveniencia de modificar los artículos de la Constitución que no sean taxativamente esos que contempla la ley que declara la necesidad de reforma. Ese es un sector. Pero hay otro que también entiende que se trata de un poder, de un órgano soberano que puede ir más allá de lo que el legislador ha establecido, ha fijado en la ley de convocatoria. Yo no sé si tú estás al tanto de esto... El contenido de esos artículos de la Constitución. Y en la reforma del 2010, que fue de mayor alcance, el proyecto de ley de reforma se quedó muy por debajo de lo que resultó ser la reforma constitucional de aquel año. Yo no sé si tú estás al tanto de esto que te voy a decir ahora. Leónel Fernández tiene una oposición férrea al proyecto de reforma constitucional del presidente. Pero esa oposición ha dado un paso más allá. Leónel ha contratado a abogados constitucionalistas y a figuras de peso en la opinión pública para difundir una línea narrativa totalmente opuesta a la reforma constitucional. Y el contenido de esa línea narrativa no es otro más que la esterilidad. Lo disfuncional, lo innecesario, lo futil de esa propuesta de reforma del actual presidente. ¿Tú crees que una acción de esta magnitud por parte de Leónel Fernández, contratar abogados constitucionalistas y figuras públicas? Ojo, yo no digo que el oficialismo no haya hecho algo similar. Yo simplemente te estoy diciendo algo que quizás ya tú sabes. Pero de repente la opinión pública o la ciudadanía no lo sabía y se está enterando ahora. ¿Tú entiendes que esto podría ser un gran obstáculo? ¿O de todas formas la reforma constitucional va a aplastar esta negativa de Leónel? Mire, yo estoy convencido de que el expresidente Fernández ve con el rabillo del ojo la propuesta de reforma constitucional. Porque ya no se hablará de la reforma de la constitución de Leónel Fernández. Que es la que está en vigor, la del 2010. Y que apenas sufrió una modificación en el artículo 124 en el 2015 para facilitarle al expresidente Danilo Medina repostularse. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Entonces, insisto, esa ojeriza del expresidente es más bien, es animada por un tema de ego. Y ciertamente hay una serie de abogados que simpatizan con el exmandatario, que han venido sosteniendo un discurso que no han logrado fijar en parte en el imaginario colectivo de que la reforma carece de sustancia, de que es, como has dicho tú, es fútil, innecesaria. Y se valen básicamente de que el Ministerio Público es ya de por sí un órgano independiente y tienen toda la razón. Lo único que no es del todo independiente es una ínfima parte de los mil y tantos miembros del Ministerio Público, que es el Procurador General de la República y siete de sus catorce procuradores adjuntos. Pero el resto es un órgano completamente autónomo, funcional y administrativamente del Poder Ejecutivo y de todos los demás órganos, poderes públicos. Entonces, ese discurso ha ido acompañado de otro más lacerante, que insiste en que cualquier reforma al artículo 124 de la Constitución, que es el que prevé las reglas de elección presidencial, debe ser aprobado posteriormente por un referendo, es decir, por una consulta popular que se debería entonces convocar la Junta Central Electoral. Y para ello argumentan, cosa que ya tú sabes, que la petrificación o intangibilidad de la cláusula, de la fórmula presidencial, es decir, mudar el contenido, la parte infinita de ese artículo 124 al artículo 268 del mismo texto supremo, que es el que prevé la única cláusula petra que tenemos entre nosotros, modifica, varía, altera el procedimiento de reforma constitucional, que es una de las materias que están señaladas en el artículo 272, sometidas a la necesidad del referendo. Y eso no es verdad. Ahora, esos discursos, digamos, han ganado terreno en la discusión pública, básicamente en el debate jurídico, y yo puedo decir que en parte él ha llevado, lo ha logrado fijar. Pero tú has mencionado el término ego. Realmente, tú estás convencido de que una persona tan ilustrada como Leonel, y si planteamos aquello del predominio de la razón en el ámbito de lo humano, imaginemos a Leonel como un rascónico, pero sin el tema que él, tú sabes, oscuro, un ente que todo lo racionaliza. ¿Puede ser Leonel, en verdad, presa del ego, como el más común y anodino de los mortales? Es que esta dejaría de ser, insisto, la constitución suya para pasar a ser la constitución de Luis Abinader. Así como la de 1966 fue la de Joaquín Balaguer, y la de 1994 en parte la del doctor José Francisco Peña Gómez, yo creo que cada mandatario quiere introducir modificaciones en la ley sustantiva para que lleve su nombre, su apellido. Ahora hay algo más, independientemente de la posición que sostiene también una parte de, digamos, de los doctrinarios de derecho aquí, entre los que yo me incluyo, de que ya el expresidente Fernández quedó inhabilitado para aspirar a la primera magistratura de la nación cuando él se postuló de forma consecutiva en el año 2008. Debemos tener en cuenta una cosa. Uno habla de constitución, constitución del 94, del 2002, que fue la de Hipólito Mejía, pero en realidad son revisiones, son modificaciones. No se trata de una constitución que proclama una constituyente originaria, que es la que tendría que elegir, elegirse por voto popular para que pueda darnos una nueva constitución distinta a la que tenemos originaria. Repítese este término, ¿una constituyente? A ver, la Asamblea Nacional Revisora, que es como se llama, opera como poder constituyente derivado, derivado, derivado del originario, que es el que lo ha, el originario, el que produce, el que proclama la primera constitución, es el que prevé en su contenido cómo ella, me refiero a la ley fundamental, puede sufrir modificaciones en lo adelante, y se le ha conferido el poder a ese órgano constituido o derivado, que se llama Asamblea Nacional Revisora, para que la modifique, no para que proclame una nueva. Pero para que se proclame una nueva, se necesitaría... Una constituyente originaria. Es decir, tiene que celebrarse entonces un proceso eleccionario para desintegrar la Asamblea Nacional Revisora, y que sean otros elegidos por el propio pueblo, que es de quien emanan todos los poderes públicos, para que esa constituyente pueda proclamar una constitución nueva. ¿Y dónde dice eso, que no se cita mucho? Primera vez que lo escucho. No, a donde iba es que independientemente de la interpretación que le demos al conflicto de las revisiones constitucionales en el tiempo, y como algunos quieren interpretar a favor del expresidente, la posibilidad de que cada revisión surte un efecto tipo reseteo. Entonces, esa es la razón por la que él sigue aspirando. Y me parece que también en sus críticas, en su censura, se esconde el temor de que la Asamblea Nacional Revisora, esta que se reunirá en el curso de los próximos días, pueda aclarar este aspecto de una buena vez. ¿Cómo? Incluyendo en ese transitorio que ha propuesto el gobernante, me refiero a Lisa Binader, de que él no podrá aspirar, a pesar de esta reforma, precisamente para, digamos, olvidar ese criterio de modé y completamente inconstitucional que tenemos, de que cada reforma habilita. ¿Verdad? Entonces, el propio presidente ha dicho, yo quiero que se inserte en la Constitución, aunque es absolutamente innecesario, un transitorio para aclarar que yo no podrá aspirar jamás. Pero en la medida de que él no podrá aspirar jamás, también condena, entonces, arrastra a Leonel. ¿Lo arrastra? Lo ha arrastrado siempre. Yo comprendí tu punto. Lo que quiero plantear es que, a posteriori, con esa acción que él va a hacer, el presidente, aunque se inhabilite él, ya arrastra, entonces, de forma explícita, inhabilitar a Leonel. No, sería incluir, hacer un, digamos, adicionarle a ese transitorio una norma de un tenor como este. Asimismo, todo expresidente de la República que haya agotado el derecho de repostularse de forma consecutiva a la primera magistratura de la nación, no podrá aspirar en lo adelante al mismo cargo. Con la inserción de una norma de ese tenor, repito, ya el expresidente Fernández no podrá aspirar, no podrá ser candidato en el 2028, ni nunca más. No me refiero al expresidente Hipólito Mejía, porque ya él se ha retirado de la lisa, de la contienda electoral. Presidencial. Presidencial. Porque ahora se viene a su hija. Sí, es verdad. Presidencial. Pero sabemos que no es el caso del expresidente Fernández y que probablemente, aun cuando pierda, aun cuando pueda abrirse paso hacia el 28 y pierda, uno no puede dar por descontado, que no aspirará en el 2032. ¿Y su hijo? ¿Su hijo, en cambio, sí? No, no, no. Ah, no digo, claro que sí puede. El drama de un muchacho que particularmente, yo entiendo que puede aspirar a la presidencia en el 28 sin ningún problema. Así es. Y lo más sensato, digo, si fuésemos a hacer un análisis sometido a la cordura, yo creo que lo que debe hacer el expresidente Fernández es empujar a su hijo, que tiene muy buena aceptación. Pero ya eso es un asunto, digamos, de cada quien. Y cuando yo me recibí de abogado, y mi hermano, que lo hicimos en el mismo año, y regresamos de Canadá, que fue donde hicimos estudios. ¿Cuántos en la familia son abogados? No, mi hermano, yo te insisto y yo. Solo dos. Porque yo te insisto es mayor que tú. Sí, es mayor que yo. Pero empezó mi papá a recogerse. Yo recuerdo que llevábamos dos casos que fueron muy importantes. Uno fue la de la unificación de las frecuencias televisivas. Yo no sé si tú te acuerdas que antes el Canal 9, por ejemplo, repetía en Santiago en el 2. Y el espectro estaba muy desorganizado. Y entonces la desaparecida dirección de telecomunicaciones resoluto unificar las frecuencias. Y eso dio lugar a que dos propietarios de frecuencias, que eran específicamente Lionel Almonte, propietario de Reintel, y los Bermudes, que eran los dueños del Canal 9, impugnaran la resolución. No teníamos tribunal superior administrativo. Eso se llevó ante la jurisdicción ordinaria, ante un tribunal de primera instancia. Y nosotros defendimos a los medios de Pepín Corripio, que eran el Canal 11 y el Canal 2. Y mi papá decidió que la defensa de ese caso, que tuvo múltiples demandas, lo asumiéramos mi hermano y yo. Y así se hizo. Y otra muy conocida, que tal vez... Pero lo ganaron en ese caso. Sí, lo ganamos. Y también en el año 1996, cuando Lionel Fernández llega al poder, encuentra suscrito el contrato de Leitza, la loto, de la última administración de la Lotería Nacional del papá de Quicantum. Y llega Francisco Javier, era entonces el administrador de la Lotería, a ese cargo. Y lo primero que hace es demandar la resolución del contrato. Era una concesión. Y eso fue un pleito duro. Y terminó siendo transado por Danilo Medina, que era entonces el ministro de la Presidencia, o secretario de la Presidencia, jugó un papel clave en aquello. Y se les respetó el derecho que contractualmente había adquirido la familia Edmón Elías. Y se les respetó el contrato y todavía ahí está. Pero tú actuaste defendiendo los intereses de Edmón Elías. De Edmón Elías, mi hermano y yo. Pero hubo mucha, acaparó mucho el interés público, noticioso. Y mi papá se marginó porque necesitaba que utilizáramos esos procesos como trampolín, como escenario para empezar a destacarnos como abogados. Y yo haciendo, recordando esto, lo utilizo como un símil, quizás para invitar a Leónel Fernández a que reflexione en torno a la pertinencia de que ya quizás debe dar un paso al costado y permitirle a su hijo que está en un camino de ascenso vertiginoso hacia lo que en algún momento, salvo que no ocurra algo muy imprevisto, un caso de fuerza mayor, deberá ser presidente de la República. Ahora que tú mencionas a Omar Fernández, que recientemente lo vi en un video hablando de un anteproyecto de ley para regular la industria de los creadores de contenido en YouTube, y él hablaba incluso del tema de la monetización y todo eso, yo no pongo en duda las buenas intenciones que tiene Omar Fernández, pero lo peor que le puede pasar a los youtubers exitosos en República Dominicana y esto quizás no venga de la mano de Omar, pero sí va a abrir la puerta a través de su proyecto en caso de que se convierta en ley para que entren otros que sí vengan a, en buen dominicano, J la P totalmente la industria, porque yo te digo a ti, todo esto que tú ves aquí, la empleomanía, los tres pisos que tengo aquí, todo esto sale de YouTube, y no es verdad que ningún YouTuber exitoso quiere que el Estado venga a regularlo entre otras cosas con la promesa de una monetización, no, YouTube es una lotería, aquí gana el mejor, se sostiene el mejor, y ningún YouTuber exitoso quiere o querrá que el Estado se meta en esto, hay una frase que quizás tú conoces de Ronald Reagan que él dice las nueve palabras más peligrosas que cualquier ser humano puede escuchar, y dice Reagan, cuando usted escuche eso, huya, salga de ahí, y decía, y decía, hola, soy del gobierno y he venido a ayudar, nosotros no queremos la ayuda del gobierno, esta industria como está, es exitosa y pujante para quienes han sabido tener éxito, y digo para quienes han sabido porque esta industria tiene, Julio, también un componente psicológico, es decir, un mes tú haces mil dólares y al mes siguiente puedes hacer veinte mil, es algo de locos, y créeme, no todo el mundo está psicológicamente preparado para eso, hay gente que se gana seis mil dólares en un mes y cree que el mes siguiente o será de seis mil o será de siete o de ocho y cuando reciben un cheque o una transferencia de mil quinientos dólares se deprimen y salen de la carrera, entonces, es un asunto que involucra muchas cosas que de ninguna manera un grupo de burócratas o un grupo de funcionarios o diputados o senadores sabrá comprender, nunca sabrán comprender este modelo de negocio, por lo tanto, ¿qué tipo de regulación él propone? porque yo no conozco el proyecto. No, es que él no entró, perdona, él no entró en detalle al respecto, no entró en detalle y te digo, yo no dudo de sus buenas intenciones, pero él mismo ignora que está abriendo las puertas para que vengan otros a fastidiar esta industria, simple, yo sí estoy más que convencido de lo que sí se debe regular es las redes sociales, ya se hizo en Brasil, se ha hecho en Francia, se ha hecho en España, en Estados Unidos, en muchos otros países, mira qué sucede, si los medios de comunicación tradicionales tienen una ley que regula el ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a poder expresarnos del modo en que entendamos porque no hay censura previa, lo que sí hay consecuencia, en el caso de las redes sociales y los medios digitales en sentido general, no existe, hay una ley, una antigüaya del 2007 que ni siquiera define lo que es difamación ni injuria, simplemente prevé sanciones, se sanciona la injuria con prisión de seis meses a un año, ¿qué es difamación? no hay ni siquiera una remisión a la ley 6132 ni al código penal que son los únicos dos textos que definen la conducta punible, lo mismo pasa con la difamación, me refiero a la difamación, son dos tipos distintos, la gente los utiliza como sinónimos pero difamación es la alegación de un hecho preciso y la injuria es el empleo de un vocablo despectivo que atente contra tu honor, contra tu pudor, contra tu honra, pero aquí hemos, cada vez que se ha intentado o se sugiere, la ley dice, no, le quieren poner una mordaza a las redes, no, es que no podemos seguir asistiendo con indiferencia a que abusando de esa orfandad normativa, cualquiera se exprese de ti y de los demás como le plazca, como le venga en ganas, debe haber límites que una vez desbordados permitan la deducción de vías de derecho para perseguir a los que atentan contra el patrimonio moral de una persona. Hay un tema político que tú te estás manejando en el marco quizás de lo ideal porque tú conoces perfectamente cómo funciona la República Dominicana. Tú recuerdas, y te voy a poner un caso que tú viviste, tú recuerdas el fenómeno Alvarito Arbelo. Sí, por supuesto. ¿Quién en su momento podía pretender argumentando que Alvarito era soes, bla, 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 podía pretender sacarlo del aire a través de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Se hizo eso, se logró eso cuando, finalmente, cuando Alvarito pues cometió la insensatez de decir lo que dijo de Duarte. ¿Recuerdas? Sí. Y finalmente le hicieron una suspensión de 20 días. Hay que decir que él se negó a eso. Él quería, el difunto Alvarito quería asistir al programa sí o sí y tuvo que ir el dueño, el hijo o la esposa a decirle no vayas, no vayas, hasta que finalmente lo hicieron desistir de eso. Pero solamente en una época en declive y con la gran metida de pata con lo que planteó de Juan Pablo Duarte fue que se pudo lograr eso. Pero fuera de ese caso excepcional no había en República Dominicana quien pudiera callar Alvarito. ¿A qué viene esto? ¿A qué hoy día en las plataformas hay figuras que quizás sea un poco difícil? Estoy hablando de las figuras que tú y yo sabemos que se puede decir son vulgares, son sueces. No es el caso de impolíticamente correcto. A mí se me safa un San Antonio de cada año un día. Pero bueno, entonces esas figuras tienen una masa cautiva de gente que yo no creo en verdad Julio que un político sobre todo en el oficialismo quiera meterle mano. Dime de eso. A presentar un proyecto digo yo si es lo que te refieres porque yo conozco de un proyecto que a ver establece medidas bastante drásticas y que incluso sanciona con penas de hasta dos años el discurso del odio porque también una de las razones que desincentiva a las personas a derivar consecuencias de esos excesos que se cometen de muy a menudo hasta el punto de que hemos llegado a creer que es la moneda corriente de las redes y de los medios de comunicación que no se ve eso en digamos en televisión o en menor medida se ven porque yo a decir verdad no veo televisión ni eso tampoco y ni escucho radio ni YouTube tampoco si yo YouTube si veo eso es lo que veo a ver el discurso del odio ah bueno que decía que lo que desincentiva a la gente es que los jueces las penas que aparejan esas violaciones son muy blandas por ejemplo si yo te difamo por radio televisión la pena va de tres a seis meses y no hay un juez que haya enviado a un recinto carcelario a nadie por haber incurrido en difamación o injuria siempre los condenan a dos a tres meses cuatro cinco seis suspendidos suspendidos quiere decir que no tiene efecto la privación de la libertad entonces uno tiene que pasarse meses yendo a audiencias en Ciudad Nueva para obtener apenas una indemnización pecuniaria de poca monta hay quienes omiten la vía represiva y se van por lo civil pero también tenemos un concepto muy muy disminuido de lo que es la reparación patrimonial la reparación integral de la persona porque lo que te acuerdas son es que se yo un millón dos millones de pesos y una honra no vale eso no una honra sencillamente no tiene precio es como la confianza por ejemplo que dicen por ahí la gente está equivocada al pensar que la moneda más valiosa por ejemplo es el dinero como tal y dicen no la moneda más valiosa es la confianza la confianza pero nuestros jueces tienen una estrecha concepción de lo que es el daño moral y yo lo veo diario porque yo vivo de este ejercicio y cada vez que se le impone a alguien digamos por un accidente en el que esa persona ha perdido un dedo un ojo qué sé yo o ha sufrido heridas que curan a los seis meses y veo las sentencias que intervienen acordándole de indemnización 600 mil pesos 500 mil pesos no hay una correspondencia entre el daño sufrido con la indemnización que se acuerda te ha tocado defender algún perfil vinculado al tráfico de sustancias ilícitas no nunca he asumido un caso de narcotráfico sí de lavado pero no no lo has asumido porque no te ha tocado o porque lo has rechazado no lo he rechazado ok pero lo has rechazado infiriendo que los que te han caído son gente culpable no ese ejercicio no me gusta Neodis esa materia no me gusta no te gusta no tiene que ver con cosas morales de lavado sí pero pero aclarame lo otro el rechazo de lo otro no tiene que ver con temas morales tú sabes que no sé simplemente ahora tú me has hecho una pregunta que me mueva reflexión porque no no la sé asumido no me gusta ese ejercicio o sea es eso muy ocasionalmente también el derecho penal pero las veces que he tenido que hacerlo nunca he prestado mis servicios para defender a nadie imputado de violación a la ley 5088 y por qué de lavado vamos a ver de lavado sí bueno porque recuérdate que el lavado puede no necesariamente está anclado vinculado con el narcotráfico como delito precedente se le puede atribuir cualquier otra infracción hoy que conlleve penas privativas de libertad de más de dos años da lugar a lavado eso ocurre con la modificación de la ley 7202 que era la que preveía entre nosotros originalmente el lavado con la modificación en el año 2017 con la 155 17 se redujo de cinco años a dos o sea que cualquier delito de vagatela puede correlacionarse con el lavado de activos sí eso es inconcebible originalmente el lavado de activos tenía propósito desincentivar aquellas personas que se prestaban a ciertos estaferos estaferos exacto de narcotraficantes y luego se agregaron delitos de gran calado corrupción administrativa que es lo lógico pero a ver si una persona estafa a otra aquí la estafa entre nosotros tiene penas de hasta dos años ahora espérate entre el abuso de confianza creo que sí entre dos y cinco esos son delitos de vagatela pero si yo si Juan estafa y obtiene dinero y me lo entrega a mí y yo lo utilizo o lo encubro lo oculto yo puedo ser entonces también condenado por lavado de activos cuando no hay una afectación al interés general porque se trata de 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 asuntos menudos o sea tú defiendes en temas de lavado de activos a personas que tú infieres que han sido víctima de un exceso del marco legal sí por supuesto porque también el ministerio público es arbitrario arbitrario porque es selectivo y en ocasiones corrupto porque a quienes debe formular la acusación no lo hace y emplea el llamado hay paz aquí hubo un un procurador encargado de la procuraduría antilavado que en esta gestión de doña Miriam Germán fue suspendido y nosotros no hemos vuelto a preguntar qué ocurrió con él porque fue suspendido por sospechas de la comisión de hechos graves y nadie se ha interesado en saber de su destino también ocurrió recientemente con el procurador encargado de fraudes eléctricos simplemente se suspenden luego yo creo que Soto Bosch son desvinculados del ministerio público pero no hay consecuencias en contra de ellos porque infieres que aún está en su cargo Miriam Germán bueno el presidente así se lo se lo se lo peticionó públicamente y pienso que pero ya le pagó con un boche porque ya dijo a mí nadie me ha consultado nada de ese asunto de la reforma constitucional y el tema del procurador eso tengo para decirte y te lo puedo decir con conocimiento de causa eso no cayó nada bien en el palacio te lo puedo afirmar yo sin temor a equivocar no cayó bien es que a ella no había que consultarla ¿por qué había que consultarla? no había que consultarla aquí lo que se ha propuesto es un cambio del modelo de designación del procurador por otro que es el modelo de selección es decir que sea un órgano constitucional el que seleccione a partir de una propuesta que haga el presidente de la república ¿por qué había que consultarla a ella? si estuviese es más la iniciativa de enmendar la norma constitucional que prevé como miembro al procurador en el consejo nacional de la magistratura me refiero era un reclamo a gritos de la sociedad y de la comunidad jurídica porque el procurador nunca ha buscado nada en ese órgano el procurador no tiene por qué evaluar jueces si él es parte del sistema entonces esos son los dos aspectos en los que quizás a ella se le pudo haber consultado y yo tengo necesariamente que preguntar ¿por qué habría que hacerlo? pero bueno dejando eso un poco de lado sí te puedo decir que ella aceptó permanecer en su cargo pero ¿hasta qué punto ella ha sido una procuradora general de la república? ¿hasta dónde se ha sentido? porque si hemos de ser justos yo creo que la procuradora ha sido Jenny Berenice Reynoso ¿qué? claro claro y tu pregunta es ¿por qué ella sigue ahí? yo creo que el presidente quiere que cuando se proclame la nueva constitución la nueva reforma constitucional convocar convocar al consejo nacional de la magistratura para que entonces se seleccione al procurador durante los próximos dos años si es que siempre se va a aprobar su propuesta de que de que sea inamovible por dos años que en mi opinión es un error ahí está el caso de Guatemala que nada bien le ha hecho a la institucionalidad de ese país yo creo que endosarle tanto poder a una persona que se sepa que durante dos años puede estar colocada por encima del bien y del mal ajeno a cualquier consecuencia pero se desprende de lo que tú has dicho la necesidad en el marco lógico de lo que plantea el presidente de que bueno si yo no quiero que el presidente nombre a un procurador entonces estoy obligado para darle coherencia a mi discurso a dejar a la que está hasta que pase la bendita reforma y que luego ese consejo sin mi influencia decida quién será el nuevo procurador es por ahí que van los tiros pero es que el consejo del nacional de la magistratura siempre ha estado siempre obedecido al presidente pero ajá Julio es decir yo no sé si fue aquí que lo dije en una novela de del príncipe de la ampedusa que se llama el gato pardo se recoge una frase se le ve rima que encierra una gran verdad y es esta es cuando el tío el tío el sobrino le pregunta al tío Fabricio no no le pregunta es que le dice tío tiazo es necesario que todo cambie para que todo siga igual ese modelo de de escogencia del procurador es es meramente de forma porque el el consejo nacional de la magistratura a lo largo de los años exceptuando la primera vez porque leonel fernández llega en el en el en el 1996 al poder sin congreso de manera que no tenía ningún no tenía ningún miembro entonces se conforma aquel consejo y es cuando se escoge aquella suprema que presidió mi querido profesor jorge subero iza que ha sido la mejor luego todas las ediciones todas las elecciones ahí se ha hecho lo que el presidente ha querido y se escoge aquellos a los que el presidente le ha visto bueno se puede decir que leonel fernández es el artífice históricamente en república dominicana de lo que se conoce como la politización de la justicia bueno la politización de la justicia viene de lejos recuérdate que hasta el año yo en república dominicana si es que hasta el año 1994 los jueces eran elegidos por el senado cada senador elegía a los jueces de su provincia de manera que siempre estaban muy vinculados al que hacer político y obedecían a pies juntillas las peticiones que cuando uno quería agilizar un fallo que se le fallara de esta o aquella otra forma no era con el juez que se hablaba era con el senador de su provincia aquí en el distrito por ejemplo durante mucho tiempo mi suegro ya fallecido Jacinto Peinado jugó un papel hegemónico en la conformación de todos los órganos judiciales de aquí del distrito y era así ahora eso cambia con el consejo nacional de la magistratura para que en lugar de ser el senado se elija por este órgano especializado pero ha sido igualmente politizado siempre ha sido quien introduce la figura del consejo nacional de la magistratura Peña Gómez la pide porque no estaba en la firma del frente del pacto por la democracia no se incluyó ahí se habló de la segunda vuelta electoral de que para ganar la presidencia se necesitaba del 50 más uno la prohibición de la reelección consecutiva que luego la desmonte impólito en el año 2002 tú no te acuerdas que en el año 2000 de haber existido reelección danilo medina no hubiese sido el candidato a la presidencia hubiera sido leonel fernández leonel no lo fue porque no la constitución se lo prohibía y cuando gana y él afirma que históricamente se opuso a la reforma de entonces dice leonel a cual de ellas leonel plantea que en 1999 se le propuso se le propuso una reformar la constitución para que él fuese candidato no tenía mayoría y también dice que se le planteó un bajadero de reinterpretación constitucional para proponerlo como candidato y él también dijo que en el 2012 no 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 si esto tú estás confundiendo si no 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 en el 2012 yo recuerdo lo del 2012 pero 2011 perfectamente porque fue resabiando que él declinó ser candidato en el 2012 él decía que él podía claro yo me la sé él decía que podía ser candidato porque como se trataba de una nueva versión de la constitución lo que te he dicho esa teoría absurda del reseteo por tanto los dos periodos que él había agotado en virtud de la constitución del 2002 que fue la que se reformó en el 2010 esta del 2010 le permitía un periodo más porque la del 2010 recuerda que trajo consigo un cambio importante el intercalado el intercalado que lo 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 digo se enmienda en el 2015 para permitirle la repostulación consecutiva a Danilo Medina entonces el presidente Fernández decía esta es una nueva constitución yo no estoy impedido de aspirar porque yo agoté los dos periodos a que tenía derecho en virtud de la constitución del 2002 le llenaron la cabeza con con ideas de ese tipo y él ante la oposición de su propio partido es que decide te faltó algo ahí y la oposición también de los empresarios con Pepín corripió la cabeza si también no y de la comunidad internacional es que la comunidad internacional ve en sentido general con antipatía el ejercicio de un tercer periodo porque ya estamos acercando acercándonos a una dicta blanda claro como los americanos son los que sientan aquí toda esta doctrina ellos consideran que dos periodos es suficiente ahora si traemos el modelo brasileño de que se pueden dos periodos no se puede el tercero consecutivo pero si con uno intercalado se puede volver pero estaríamos más o menos en lo mismo después de todo el tiempo es un fluido incesante de cambios y un presidente que abandona el solio es muy cuesta arriba que vuelva aquello de leonel fernández en el 2004 fue excepcional y lo fue porque todos sabemos el desastre gubernativo en términos inflacionarios y de depreciación del tipo de cambio que supuso el cuatrenio de hipólito mejía 2000-2004 pero hay quienes dicen que sin los de van inter hipólito hubiese salido airoso por eso te digo que el el regreso al poder de leonel fernández en el 2004 obedeció a circunstancias muy muy coyunturales muy particulares que difícilmente se repitan pero cuando tú abandonas el poder el regreso es muy cuesta arriba bueno si leonel vuelve al poder en el 2028 estaría entonces repitiendo esas años si imagínate este caso que ese modelo brasileño esté aquí entre nosotros en el 2028 digamos accede al poder David Collado se va a querer repostular podría entonces Luis Abinader volver en el 2032 si claro que si pero tendría que competir con el presidente de la república y así como vimos que en el 2015 la mayoría de los legisladores que le habían jurado lealtad a leonel fernández pasaron a ser danilistas de la noche a la mañana es eso es que aquí todavía nosotros creemos que el presidente es un príncipe es el príncipe que definió Maquiavelo todo lo puede y hemos nada es así aquí nos persignamos ante el presidente ante la figura del mandatario llámese como se llame por eso en ese ese modelo de Brasil aquí no muy difícilmente tenga aceptación Julio una última pregunta si en república dominicana ocurre una estampida grosera desde el otro lado de la frontera y a nuestras fuerzas armadas no le queda más remedio que disparar puede el presidente dominicano de turno el que sea el que esté o el que venga que esté gobernando puede ser juzgado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad mierkina que pregunta más difícil a ver eso sería un estado de de excepción pienso que tú hablas de una guerra de una revuelta imagina dios no lo quiera que se dé una estampida del otro lado bueno pero no una estampida de haitianos desarmados no desarmados sino desarmados desprovistos de armas si desprovistos de no no habría razón como para abrirle fuego porque existen mecanismos para repatriarlos ahora si ellos ingresasen aquí en un ambiente bélico de hostilidad tiene que ser la respuesta tendría que ser igual entiendes ahora si se dispara mansalva a personas y no sé a personas que lo que están tratando de buscar un mejor destino en este lado de la de la isla no se le pudiera pudiera eventualmente ser crimen un crimen pero eso yo no lo he estudiado tú me disparas unas preguntas difíciles tú sabes que yo creía que tú me ibas a hablar del tema de la vega que está tan en boga qué fue lo que pasó en la vega dime el tema de la vega de la vacancia que hay en el órgano ejecutivo que es la alcaldía ha pretendido ser llenado por un sector del PRM a través de una vía una fórmula que contemplaba la ley de municipios del 2007 esa ley de municipios se remitía a la constitución tenemos que volver a la constitución del 1966 tú sabes qué disponía esa constitución que en caso de vacancia definitiva el presidente designaba de forma interina y en ocasiones hasta definitiva a los jueces de la suprema corte a los miembros de la junta central electoral a los miembros de la cámara de cuentas a los jueces de los demás órdenes de los tribunales del orden judicial inferior y a síndicos y vice síndicos que era como se llamaban ese modelo presidencialista tocó a su fin en el 2010 porque adoptamos la cláusula del estado democrático de derecho de manera que el presidente no puede hacer suyo lo que le compete a la voluntad ciudadana el síndico o hoy alcalde no es un funcionario de designación no es un funcionario de selección como son los miembros de la junta central electoral o de la cámara de cuentas es un funcionario de elección popular es la voluntad popular la que determina quién debe ser alcalde o quién debe ser vicealcalde entonces esa esa ley preconstitucional la ley de municipios remite a una a un procedimiento constitucional que hoy no existe porque existía hasta el 2010 entonces aquí lo que se impone es celebrar elecciones extraordinarias de conformidad con lo que consagra la ley 2023 qué locura continúa lo que no debió haber hecho la vicealcaldesa fue presentar renuncia resignar al cargo porque estaba creando un problema pero yo me refiero a elecciones extraordinarias no a nivel nacional ni general en la vega sino locales para conformar el órgano ejecutivo pero le tocaba a ella legalmente sustituir al alcalde claro en virtud de esa ley de la 176-07 la ausencia definitiva del alcalde es suplida por el vicealcalde por el vicealcalde y ella lo que hizo fue presentó renuncia y ha creado este problema para el que no hay expresamente una solución normativa porque la verdad es que hay un vacío pero en virtud del principio democrático tú no le puedes conferir al presidente que haga suyo que haga suya una competencia que ninguna norma le reconoce sabiendo que no se trata de un funcionario de designación de libre remoción tú no puedes designar por decreto como ya dije lo que le compete de manera exclusiva a los ciudadanos de la vega bueno perfecto comprendemos perfectamente eso acerca de la audiencia de impolíticamente correcto también gracias julio curi y a ustedes por llegar a la parte final o hasta el final de esta conversación de poder con el destacado abogado dominicano julio curi y suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 2 1 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.